Música ¿Cómo le dices? ¿Y dónde está esa gente carnavalera? ¡No soy yo! Música ¡Esto es! ¡Uh, uh, uh! ¡La partizaje! ¡Con fuerza! ¡No es tu capítulo! ¡Vamos! ¿Dónde está el charro Rafael Escalona? ¡Saludos! ¡Échale! ¡También saludando al charro Juan Hernández! ¡Oyelo! ¡Comparsa los pica-piedras! ¡Oyelo! ¡Y si es! ¡Supreme Orquesta de los hermanos López y Elizalde! ¡Oyelo! ¡No, que no! ¡Y dónde está el charro Silberio Ochoa! ¡No, que no! ¡Y échale, Suprema! ¡Y los hermanos López y Elizalde! ¡Y más acceso! ¡La partizada! ¡Secha la muda! ¡Saludando al amigo Daniel Ochoa! ¡Ochoa! 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 ¡Supreme Orquesta! ¡Oye!